ok, bueno, vámonos ahora también con los eh con los nominados, ¿no? Que hubo nominado sorpresa, ¿no? Hubo nominación adelantada. Ajá. Y y bueno, pues, resultaron nominados Osvaldo Ríos, Salvador Cervoni, Rafael Nieves, Eivón Montero. Sí. Ellos son los cuatro nominados de la casa de los famosos. De ahí, Nacho Casano, ¿no? Tendrá que salvar a uno, porque cada líder semanal salva a uno de sus compañeros. Y quedarán tres. Eh, ayer Osvaldo Ríos ya sostuvo una conversación con Yvón Montero y le dijo que, dijo con Yvón Montero, con este Nacho, Osvaldo con Nacho, y le dijo, por favor, sálvame. Soy un náufrago, claro. No, este, sálvame de la soledad, tirirín. Le decía, sálvame, le dice, porque, porque yo no sé cómo voy a reaccionar cuando estemos ahí, los, los, los nominados, o sea, cuando los ponen allá en el, en la, en la cena de nominados, o los ponen encerrados cuando ya van a salir, ¿no? Que los ponen a todos. Ah, eso es el problema, no sabe cómo la va a pasar ahí. Que no sabe cómo va a reaccionar. Y que entonces, como no sabe cómo va a reaccionar, puede ser que reaccione mal, y entonces su mamá se puede morir. ¡Ah! ¡Qué chantajista! ¡Qué horror! ¡Qué chantajista! Y si lo sacan, y que entonces le dijo, no, no, sálvame, no, yo no me quiero faltar a sermón, y no, 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 yo no. Y entonces el otro, el Nacho, pues parece que Nacho sí le va a hacer caso. Sí. Pero, hay quien tiene la duda, que de último momento, el Nacho diga, salvo a Ivonne, y van los gallos de pelea. Ojalá que salve a Ivonne. Eso es lo que piensan algunos. Eso es lo que piensan algunos. Y bueno, ¿y quiénes están de mueble ahora? Tony, Lewis. Lewis. Oye, que Lewis ni tan mueble, ¿eh? Porque según Ivonne, esa es cosa de Ivonne, Ivonne platicó con Daniela, y le explicó, porque te acuerdas que en un momento dado, se hablaba mucho del poliamor. Que era entre Lewis, Nacho e Ivonne. Y entonces Ivonne dice, no, mi cielo, no es cierto. A mí en algún momento sí me interesó Nacho. Pero, Lewis, pero cuando de repente que le dijo, oye, y si hacemos un trío con Lewis. Ahí en la casa. Ah, caray. Cállate los ojos. Y que dijo, que dijo. Que dijo. Que dijo. Que no. Ah, que no. Ajá. Que no está trastornada, como dice la canción. Estoy moderna, pero no tan trastornada. Exacto, soy moderna, pero no estoy trastornada. Ok. Y entonces le dijo, no, 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 cállese. Pero entonces ahí tiene sentido todo lo que todo mundo ve. Porque eso sí lo ve todo mundo en el 24-7. Bueno, en el 7-24. Sí. Siete minutos cada 24 horas. Ahí todo mundo piensa que Lewis y que Nacho tienen algo. Tienen algo. Y entonces usaban a Nibone para. Ah, pues exacto. Como tapadera. Eso. Entonces. A ver, todos los seguidores de la casa de los famosos que están viendo la transmisión dicen que Lewis y Nacho traen ondita y hay amor. Porque no se separan nunca. Siempre andan juntes. Siempre. Y con esto que dijo Ivón Montero. Oye, esto está fuerte. Esto está rudo. Esto está rudo, eh. Pero aparte es que, a ver, es que si ellos tuvieran sus cosas, no las veríamos. ¿Por qué? Telemundo las va a hacer. Es muy tradicional Telemundo. Claro, Telemundo no va a transmitir nada. No transmitieron lo de Miurk y Juan Vidal. No. 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 Ni la gala. Nada. 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 O sea, se enfocaron la licuadora. Pues se han vuelto muy muchos en los últimos años porque cuando fue lo de Vivi Minel y Juan Manuel José Manuel Figueroa, todo mundo lo vimos. Ah, pues sí, nada más que Telemundo son bien.